Te invitamos a participar del desafío NT Challenge. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile. Responde tu encuesta y estarás participando por una cámara instantánea Fujifilm Instax Mini 11. Recibe tu pulsera solo por concursar. Además, sube un Reels o un TikTok creativo. Mostrando el amor de Dios con el hashtag Hagamos Viral a Jesús. Y Mi Congreso con NT, etiquetando a Nuevo Tiempo Chile y el campo al que pertenece. Los videos con más likes e interacción recibirán los mejores premios. Si todos los jóvenes de Chile que están participando de los congresos JA compartieran un video en sus redes sociales, más de 3.000 jóvenes estaríamos hablando de Jesús. Únete al desafío Mi Congreso con NT. Jesús viene pronto.